Buenas noches, mi nombre es Gloria de María Avalorna, estudiante del doceavo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, C. de Trujillo. Necesidad de fijar un criterio interpretativo de los artículos 99, 103, inciso II de la Constitución Política de Perú es el nombre de intesis. Todos los peruanos elegimos a nuestro presidente en sufragio electoral por un periodo de cinco años. Lamentablemente, estos cinco años en la actualidad, desde 2016 a la fecha, se han venido interrumpiendo por acción del Congreso. El Congreso, en esa facultad sancionadora, viene utilizando dos instituciones. Una es la causal de vacancia por permanente incapacidad moral, incoal en el artículo 113, inciso II de la Constitución, y la otra es la infracción constitucional que conlleva al juicio político, señalada en el artículo 99 también de nuestra Carta Magna, con la finalidad de destituir al mandatario. El término vacancia por permanente incapacidad moral viene generando controversias, inclusive el Tribunal Constitucional tampoco se ha manifestado con respecto a esta verificación del término. Algunos consideran que se debe utilizar en el sentido del hecho de haber sido, en nuestra historia, utilizada como una enfermedad que impedía, una enfermedad mental que impedía al presidente ejercer y ejercer en función. En la actualidad, los parlamentarios lo utilizan de manera subjetiva y señalando una conducta irreprochable del presidente. Con respecto a la infracción constitucional, la Constitución y en ley especial tenemos cuáles son las causales que nos permitan definir qué conducta el presidente infringe en la Constitución. Este hecho de destitución o juicio político al que somete el presidente no es solamente propio del Perú, sino también se realiza en países latinoamericanos como Brasil, Bolivia, Argentina, entre otros. Con la gran diferencia de que ellos señalan en su Constitución cuáles son las causales, por ejemplo, cohecho, peculado, malversación de fondos, entre otros, pero que lo señalan, como decía, en su carta magna o simplemente en una ley especial. Ante esta situación surge como objetivo general de la tesis analizar la necesidad de fijar un objetivo interpretativo de los artículos 99 y 103, inciso segundo de la Constitución Política del Perú, que se desprende en tres objetivos específicos. El primero es describir por el derecho comparado cómo se viene utilizando el oficio político. El segundo es explicar cómo los parlamentarios han venido utilizando el término vacancia por problema de incapacidad moral, incoada en el artículo 113, inciso segundo de nuestra Constitución. Y el tercero es definir cuáles son los criterios probables para fijar con respecto a estos dos artículos, tanto el artículo 99 y 113, referidos a la vacancia y juicio político.